Yo quiero agradecer a Expo Flores, a su directorio, a sus directivos, por encontrar que como floricultor he cumplido una dedicada trayectoria durante sus últimos 18 años. Para mi esposa Juanita, que me acompaña en este momento, ella me ha acompañado siempre en esta hermosa tarea, y para mí ha sido hermosa también. Este es el trabajo de la floricultura, que ha estado lleno de bendiciones, principalmente porque hemos podido desarrollar una gran relación con queridos amigos en nuestro país y con personas vinculadas a esta actividad en distintos lugares del mundo. La floricultura es naturaleza, es participar con la energía de la tierra, es vivir en un ambiente de belleza, es estar inmerso en avanzadas tecnologías, es generar trabajo para cientos de personas comprometidas con un producto extraordinario como son las rosas, como son las flores en general de acá de nuestro país, que traspasan fronteras, llevando como insignia el nombre de Ecuador como el país productor de la más alta calidad de rosas en el mundo. Ser floricultor es hablar de eficiencia, de esfuerzo y de seres humanos luchadores que se comprometen a un trabajo intenso sin descanso en una diversidad de actividades que exige un producto perecible que nace a miles de kilómetros del lugar en donde tiene que abrir sus mejores galas para deslumbrar a todos con su hermosura antes de culminar su ciclo. Ser floricultor es definir un horizonte de entrega inmensa, un horizonte de imbatibilidad para adaptarse a los retos diarios y sortear con mal sedumbre, pero con valentía a la bravura de la naturaleza o a la dificultad del trabajo diario para no agobiarse ante su inmensidad. Es trabajar con energía hoy y redoblar esos esfuerzos mañana. Es tener fe en un producto que tiene que ganar batallas en tierras lejanas en donde existen otras ventajas comparativas de las que nosotros carecemos en nuestro país. Es apostar a ganar sacrificando el descanso. Es compartir hombro a hombro entre un gran equipo humano todo el esfuerzo de mil batallas. Es en definitiva vivir con entrega total sin buscar los laureles, ni el aplauso, ni la recompensa. Más allá del dulce sabor de haber aportado en bien de la sociedad, aspecto este muy gratificante para quien se compromete con un ideal. Y si llega un momento en la vida en la que se tenga que cambiar de ruta porque hay situaciones fuera del alcance de soluciones personales, hay que disfrutar humildemente de la satisfacción del deber cumplido y sin reproche seguir adelante con entusiasmo y excelencia, comprendiendo que cada caso es diferente. Que no caben las generalizaciones ni peor las comparaciones, porque hablamos de grandes tareas humanas y todas ellas merecen el respeto y el aplauso silencioso y permanente para estos gladiadores que viven, laten y dejan huella para bien de la comunidad. Esos son los floricultores. Que Expo Flores, desde su directiva, mantenga siempre encendida la guía y la luz para señalar el camino del coraje por el que todo floricultor debe transitar, lleno de energía, lucidez y confianza en sus fortalezas, para no declinar jamás y vencer a la pasajera adversidad cuando ésta se presente. Gracias nuevamente al directorio de nuestro gremio por haberme permitido aprovechar de esta oportunidad para enviar estos pensamientos y deseos a todos mis buenos amigos floricultores a quienes les saludo afectuosamente.